Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día miércoles Buenos días Nicaragua Y ahora en el segmento de Emprendedurismo Tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestros amigos de moda y estilo Ordóñez Con lo cual vamos a platicar sobre Lo que es Las diferentes opciones de servicios Que le ofrecen a cada uno de ustedes Para que puedan perfectamente Ustedes adquirirlos Y obviamente el poder tener La calidad, el profesionalismo La creatividad que te ofrecen cada uno de ellos En sus servicios y en sus diseños Para eso vamos a platicar con esta estimada Claudia Ordóñez, ella es gerente propietaria De moda y estilo Ordóñez Buenos días, bienvenido, un gusto que estés por acá en el set Gracias, gracias Giovanni por la invitación Es un placer estar acá nuevamente en el Canal 12 Para nosotros pues es un orgullo estar aquí representando a moda y estilo Ordóñez Que tiene ya años de estar en el mercado Y ofreciendo pues uniformes y bordados industriales para el público Y aquí vemos un ejemplo, entonces si me puedes acercar ahí por favor Héctor A lo que tenemos por acá Para que también nos vean porque tenemos igual sublimación Así es, ¿verdad? Así es, tenemos sublimación Todo lo que es subvenir para sus empresas Para cuando necesiten En verdad Tener un bonito Un bonito Subvenir Tenemos todo lo que es Tazas, llaveros, lápices Y además de los uniformes ¿Verdad? Porque siempre Debemos de tener la imagen De nuestra empresa Siempre Bien representada Para Para que todo el mundo conozca Así es Y algo muy importante que usted mencionaba ahorita Es el hecho de tener la imagen de la empresa bien adecuada Y hablamos de esto entonces Desde los uniformes Que mejor que sean con la calidad La creatividad Y también las opciones de estilo Que le ofrecen nuestros amigos de moda Y estilo Ordóñez Lo cual también No solo es el aperto de uniformes Como ya escuchaban Sino de igual manera También tenemos sublimación En todo lo que tiene que ver En accesorios O en souvenirs Este es un ejemplo Una taza Pero puede ser también una gorra Ya decía un llavero De igual manera puede ser Cualquier tipo de accesorio O obsequio Que vaya con la marca de su empresa Y con la tradición Y la experiencia que ustedes tienen Así es Nosotros tenemos ya Más de 15 años en el mercado Y lo importante es que para nosotros Nuestros clientes son nuestros amigos Y buscamos cómo asesorar Cómo asesorar para que se vea Lo más adecuado su imagen corporativa Entonces no solamente es venderles uniformes Sino asesorar Qué es lo que te queda bien con tus colores Qué es lo que te luce con el tipo de trabajo Porque nosotros hacemos todo tipo de uniformes Como también de protección industrial Como los chalecos Como los overoles Entonces estamos buscando siempre La seguridad de nuestros clientes Entonces estamos hablando Que no solo es el hecho de la parte comercial Con el hecho de los uniformes Que usted va a dar a sus colaboradores Desde la parte administrativa Sino también desde la parte de la seguridad La parte de la seguridad La parte también del proceso O de igual manera Aquellos uniformes que se requieren ya Con mayor refuerzo Y la diferencia Escuchame Ellos tienen sublimación y bordado Muchas veces nosotros nos dejamos llevar Porque creemos que se mira más bonito Una sublimación Y puede ser que eso no vaya acorde con la tela Sino que se tiene que hacer mejor un bordado Porque por el rubro que nosotros ejercemos Obviamente te sale mejor Porque va a ser más duradero Toda esta variedad de opciones Y esta guía Pues qué mejor que la tienen con ustedes Que hace más de 15 años en el mercado Y ahí estamos viendo ejemplos De los diferentes uniformes Que ustedes realizan Y a la vez Pues obviamente La maquinaria que ocupan Para tener esta calidad Y los estilos Y le dan Imagino que le dan un abenico de opciones Porque ahora vemos Cómo ha cambiado Antes la mayoría de los uniformes Eran estas camisas En manga corta No quiero decir el estilo Que le dicen normalmente Porque es una marca Pues que ocupan Pero con este estilo De manga corta De dos botones De cuello En V Pero ahora vemos que no Ahora vemos que ha cambiado Están ocupando camisas Que son manga larga Pero que son Estilos Estilos De poder trabajar en el campo Que tienen una protección En la parte De lo que es la hombrera Y la parte de la espalda Que también es un diseño Que se ha hecho más Y ustedes tienen toda esta variedad De opciones Así es Así es Nosotros tenemos Todas las opciones Y si el cliente te pide Un determinado estilo También se lo Confeccionamos Que eso es importante ¿Verdad? No solamente Lo que nosotros ofrecemos Sino lo que el cliente Necesita Por ejemplo Para los motorizados Ahora que Está Muy usado Lo que son los envíos Y todo Entonces Tiene que llevar Su cinta reflectiva Su Este Toda Su Protección Como debe de estar Pues por lo menos Para prevenir ¿Verdad? La cinta reflectiva Además Las telas Si la tela Es delgada Si la tela Es Este Más gruesa Dependiendo Lo que necesites Y lo que En lo que te estás Desempeñando Entonces Nosotros hacemos Ese tipo de asesoría Y al final Pues el cliente decide El cliente mira Que es lo que Le conviene De acuerdo A lo que están buscando A su presupuesto Y todo Entonces Tratamos Como Modas Y Estilos Ordóñez De siempre Ofrecerles Lo mejor Y una calidad Pues adecuada A sus necesidades Y que mejor Que usted se puede llevar Un ejemplo de ello Solo tienen que llamar Al número que van a aparecer En pantalla Y usted se va a llevar Un premio de parte De nuestros amigos De Modas Y Estilos Ordóñez Los cuales Hoy nos están acompañando Acá en el set De la revista Buenos Días Nicaragua Llamen 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 Y se pueden llevar Lo que es Un detalle De parte De nuestros amigos De Moda y Estilos Ordóñez Y algo tan importante Es que no solo Para las empresas Sino usted Amigo televidente Que va a hacer Que va a hacer una actividad Que va a hacer una actividad Un quinceaño Una boda Cumpleaños Una fiesta En la cual Pues despedida Soltero Y quiere un souvenir Adecuado Con esta sublimación En esos detalles Que va a ser En camisa Porque ahora Vemos que Hasta la despedida Soltera Ya las novias No solo es la novia La mejor amiga Sino que llevan Treinta amigas Para la famosa Despedida Todas van uniformadas Con camisa Todo ello Lo hacen también En modo de estilo Ordóñez Para que usted Perfectamente Pueda tener Esta calidad Y sobre todo Sus servicios En todas sus actividades Y en la sublimación Que mejor que vaya Con ese detalle Algo muy importante Y ahorita me lo acaba De recordar Mi estimado Héctor También vemos ahora Que los uniformes No solo son las camisas Los uniformes Que usted hablaba Ahorita De la parte De la banda reflectiva En los motorizados Y vemos ahí Ejemplos en las imágenes Que salían De uniformes completos Como overall Pero también vemos ahora Que hay pantalones Que las empresas Se lo dan A todos sus colaboradores En la cual va con El logo de la empresa Para las actividades Que llevan Más en la parte industrial Así es Va con el logo Va con cinta reflectiva De forma de que Sea práctico También el pantalón Este No sea incómodo O sea Por eso Le decía Que de acuerdo A la actividad A sus necesidades Entonces se busca Lo más adecuado Para la persona Para el colaborador Entonces Es importante Pues que Que veamos Todos los detalles Porque a veces No solamente Es vestir bien A mi empresa Que es lo que quiero Como quiero que se vea Sino también La comodidad Para sus colaboradores Porque Imaginémonos Algo caliente Algo que nos sofoca Y tal vez estamos En un lugar caliente Entonces Eso es Algo de gastante Para el colaborador Para el trabajador Entonces Buscamos Tela Lo más adecuado Para ello También si están En frío Tiene que ser Algo Para frío Estar adecuada Y vemos Por ejemplo Que hacen Uniforme entero Entonces no se preocupe Por ello Igual los chaclecos De protección Y mucho más O reflectivo O de seguridad Que tienen para las empresas En lo que es El sector de minería El sector industrial En la parte De mantenimiento Jardinería Y mucho más De igual manera Lo que es la parte De administración Usted tiene El uniforme Adecuado Con nuestros amigos De moda Y estilo Ordóñez Y me encanta Lo que hacía mención Porque ellos Le dan también La asesoría Muchas veces Nosotros creemos Que porque el color Va acorde al logo Y el color Es negro Y ese va a ocupar Todos mis colaboradores Y si pasan en sol Todo el día Es un color Que no es tan adecuado Para hablar De un color así General Entonces usted también Da la asesoría De que color sale Va adecuado Por el rubro Y el uso De los colaboradores De manera general Así es Si ya Tu empresa Tiene su manual Este corporativo De imagen Entonces excelente Porque ahí Nos dice Pero si no Nosotros le damos Ese asesoramiento Ese acompañamiento Para que tu uniforme Sea adecuado Excelente Y por ejemplo Cuando llegan Ahorita aprovechando De nuestros amigos Talientes que nos están viendo Y dicen Ve hombre Yo voy a ir a actualizar Mi uniforme Porque yo quiero cambiar De a este Ya están Ya tienen bastante tiempo Que hemos estado utilizando Y ahora vamos a hacer Un poquito más moderno ¿Con cuánto tiempo Tiene que ser el pedido Para obviamente tener Va independencia Imagino la cantidad Así Va independencia La cantidad Y el estilo Del uniforme Si por ejemplo Son gabachas Si son camisetas Si son camisetas Estilo Wafit Estilo Sport Camisetas Que se van a abordar Este Eso es bastante rápido Pero si ya Estamos hablando De confección Entonces tiene su tiempo Porque tenemos Programado Planificado Todos los pedidos De nuestros clientes Y tampoco La intención Es de que Lo que ya tenemos El cliente Se vaya a incomodar Porque no le cumplimos Nosotros como Modas y Estilo Ordóñez Tratamos de que El cliente Se lleve lo mejor Y en eso Pues el respeto A sus tiempos ¿Dónde está ubicado Modas y Estilo Ordóñez? Para todos aquellos Interesados Los números están apareciendo En pantalla Pero ¿Dónde están ubicados Ustedes? Sí, está ubicado Del Ministerio De mi Familia 150 metros Hacia el sur Exactamente Por los semáforos De Rigoberto López Pérez ¿Verdad? Si venimos Del lado contrario Una cuadra Abajo Que sería el tope Y 25 varas Al norte Excelente ¿Y en redes sociales ¿Cómo aparecen? Aparecemos como Modas y Estilo Ordóñez En Facebook Y en Instagram También Mi señora Claudia Muchas gracias Gracias Giovanni Por la invitación Y hablar también De estas opciones Para que usted pueda ver A sus colaboradores Guapos, elegantes Y que puedan reflejar Perfectamente así Héctor Como vos Guapos, elegantes Que puedan reflejar Todos los valores Y la integridad Desde el uniforme En cada uno de ellos Con la experiencia De la asesoría De nuestros amigos De moda y Estilo Ordóñez Así que terminamos La revista Espero que ustedes Hayan tenido Un excelente mañana Con nosotros Y los espero mañana A 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos